... Saludos, lunes 20 de febrero, la información en 4 minutos en Digital 28 Almería. Esta es la imagen del día. El delegado de Cultura, Turismo y Deporte ha sido el encargado de entregar a 15 clubes deportivos de la provincia... ...las resoluciones mediante las que la Junta les ayuda para la compra de equipamiento deportivo. También es noticia hoy la alerta naranja en la que se encuentra la práctica totalidad de nuestra provincia... ...debido a las fuertes rachas de viento que se vienen registrando desde ayer... ...y el documental que se está rodando auspiciado por Diputación sobre la Almería de 1975... ...enmarcado dentro del Festival Internacional de Cine de Almería. Ya se lo avanzamos en titulares. El delegado de Cultura, Turismo y Deporte, Alfredo Valdivia, ha entregado esta mañana... ...las resoluciones concedidas por la Junta de Andalucía para la adquisición de equipamientos deportivos... ...a clubes y secciones deportivas de nuestra provincia. En total, Valdivia ha dado dichas resoluciones a 15 clubes deportivos... ...de fútbol, rugby, gimnasia rítmica y otras modalidades deportivas... ...apuntando al delegado que del total del montante presentado por dichos clubes... ...se ha subvencionado el 83%. De las solicitudes presentadas y un montante de 46.530 euros de un presupuesto que presentáis... ...se os ha subvencionado 38.522 euros, lo que representa más del 80-83% aproximadamente. Valdivia ha hecho especial hincapié en el compromiso de la Consejería de ayudar a los clubes deportivos... ...pues dado que a su juicio estos son uno de los mejores transmisores de los valores... ...que desde muy pequeños ha de inculcársele a los niños. La Agencia Estatal de Meteorología prevé avisos naranja por fenómenos costeros para hoy lunes y mañana martes... ...en la provincia de Almería, según informa el Servicio de Emergencias 112... ...ha escrito a la Consejería de Justicia Interior de la Junta. En Almería estará vigente desde las 6 de la mañana del lunes hasta las 12 horas del martes 21... ...con intervalos de fuerza 8 y nordeste y olas de 4 metros mar adentro. En cuanto a los avisos amarillos, en la provincia almeriense continúa vigente hasta las 0 horas del martes 21... ...el de vientos en la zona de Levante, con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora... ...y componente oeste, que en el Levante afectará sobre todo a la mitad sur de la comarca. Se prevé también aviso amarillo por viento para el Poniente y Almería Capital desde las 0 horas del lunes 20... ...hasta las 0 horas del martes 21, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Se mantiene activo en Almería hasta las 6 horas de la mañana del lunes el aviso amarillo por costeros... ...con vientos del este, fuerzas 6 a 7, con olas de 3 metros aumentando a más de 4 metros durante el lunes. Cambiamos de asunto y les contamos que el Festival Internacional de Cine de Almería... ...continúa llenando de vida y de cine en la provincia. En esta ocasión se trata del rodaje del documental Almería 1975 de Kiko Medina... ...ganador del premio al proyecto de producción audiovisual que se entregó en el marco de la pasada edición de Fical. Un proyecto que le está llevando a rodar en diferentes puntos del país y de la provincia. El diputado de Cultura Antonio Jesús Rodríguez ha explicado el apoyo que desde la Diputación... ...se presta a este tipo de trabajos, que difunden la historia y la cultura almeriense a través del cine. Este proyecto nos parece muy importante ya que trata un tema tan importante como la entrada de España en la democracia... ...en la que la sociedad almeriense estaba a la vanguardia del movimiento cultural y social. Desde la Diputación estamos muy orgullosos de este trabajo y convencidos de que vamos a disfrutar mucho de él... ...cuando lo podamos ver en Fical 2017, ha manifestado Antonio Jesús. El productor del documental ha explicado en qué consiste el proyecto que está grabando en la provincia. Se trata de un documental sobre una muestra audiovisual de cine de en formato subestándar 16 y 18 milímetros... ...que se hizo en Almería en agosto del 75 y quería abrirse paso en el mundo del cine fuera de los circuitos comerciales. Hemos empezado el rodaje con entrevistas en Valencia y tras nuestro paso por Almería nos quedan Madrid, Barcelona y Tenerife... ...y el resultado podrá verse como no podía ser de otra manera en la próxima edición de Fical, ha explicado Kiko Medina. El director del documental ha explicado la importancia del contexto histórico en el que se desarrolla el documental. Se centra en esa muestra de cine independiente que se celebró en la ciudad en agosto del 75, un momento muy especial... ...porque no muchos meses después falleció Franco y comenzaba la transición y la bienvenida a la democracia... ...y había una serie de locos jovenzuelos que querían cambiar el cine con sus películas. Ese fue el inicio del cine independiente y el centro de nuestro trabajo... ...en el que estamos muy ilusionados por poder recuperar toda esa esencia... ...y cómo Almería se convirtió en el centro de ese tipo de cine, ha detallado Juan Gabriel García. Conocemos ahora la previsión meteorológica para la jornada de hoy lunes. Cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y aisladas. Temperaturas sin cambio son máximas en ascenso. Viento de componentes de fuertes con rachas de muy fuertes en el litoral y zonas altas. Y hasta aquí el tiempo de la información. Nosotros continuamos trabajando informándoles en tresodeles.almería, canal28.es... ...recuerden si van a salir con el coche tengan muchísimo cuidado y no se acerquen a cerca del mar. Las olas serán de cuatro metros. Buenas tardes.